Estoy triste, cansado y nervioso, estoy un poco enojado conmigo El horror sacudió a los laureles, la nobleza se echó a la puerta Tiraron migajas al suelo, violentaron de nuevo el orgullo Estoy un poco atrasado en las cuentas, mi analista dice que en las ruinas El doctor me atendió en diferido, fastidiándome la noche del viernes Con calmantes para los nervios, y tabletas para el insomnio La, 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 la Cuesta trabajo despertar cuando te sientes tan mal La cama da vueltas y el reloj perdió las ganas de girar Estoy cuerdo y no tengo adicientes, algo tengo que hacer por mi cuenta Subir a una torre bien alta, mirar con rencor al destino Respirar lo apestoso del mundo y sacudirme las alas al vuelo ¡La, la, 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 la! En carne propia lo probó, solo la madera y el cemento Únicos elementos que al final, encierran por completo libertad En carne propia lo probó, solo la madera y el cemento Únicos elementos que al final, encierran por completo libertad